Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que la empresa Arte Endemim únicamente pretende pagar el 30% de lo que corresponde a los trabajadores que afectó con el cierre definitivo anunciado el pasado 2 de junio. De acuerdo a lo que refirió uno de los afectados, la compañía textilera además pretende que el pago sea en 7 exhibiciones mensuales. Pagar nomás el 30%, no es muy poca, la verdad, de 10 años es el 30%, nomás dan como 40 mil pesos y eso en 7 pagos, un pago por mes. Nosotros nuestros procedimientos con la avenida nos dijeron que más o menos como un año se va a llevar, pero que vamos a seguir adelante. Esperamos que sea eso entre más de los muebles. Es que estamos en el proceso ahorita del embargo precautorio. Ya tenemos un representante legal, el gobierno no nos ayuda, porque ellos hasta este día que fuimos al CED y hasta mismo la Junta de Exhibición nos decía que aceptáramos ya lo que nos daban.